Chichi, 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 chichi Llegué de Nueva York pero se me olvidó FlowRD.com Improvisando en Capel Do Yo me acuerdo cuando me invitaste y me robé el show Muchas gracias mi hermanito Un saludo a todito Los raperitos que están en todos los barrios Luchando por sus sueños Igual que yo del país van a ser dueños Nunca se quite, póngase Ya usted sabe No puede que yace El poeta callejero no te pase El entrado o la salida la hace Es que conmigo nadie puede Ruedes, Kiss, 94.9 La que te mueve El poeta callejero ¿Y quiénes son ustedes? La familia callejera ya sabe que es lo que Que pa' ganarse un premio hackean páginas de internet Me piratean de mujeres y sin querer lo pegué El peinao que usé el mayor también fui yo que lo pegué Atención a la nueva escuela y a los que se creen pioneros Yo tengo más swag, el más fanático y dinero Los tigres son míos pero yo soy de los cueros Estoy matando en Instagram y me veo más lindo en cuero Soy caltero, bachatero, reggaetonero Yo soy el poeta callejero Yo no me limito, mi talento es para el guero De dominicana, para el mundo en Lero, lero, patelero Yo me acuerdo que yo he crexí escuchando a los mineros Al lápiz consciente cuando no tenía dientes Ya estoy más pegado que el mismo Mira que bien se siente Si no fuera poeta yo fuera delincuente O fuera tacita O quizás hace tiempo me hubiese ido del puente Tú no sabes los problemas que yo tenía Tú no sabes cómo yo vivía Flow rt Y ahora que tengo lleno de alguien si tú piensas Que la vida mía es para que tú te rías Como que es una pol... Tú estás loco, no te metes en la vida mía Puesto para lo tuyo todo el tiempo Y yo estoy para lo mío Saludo a mi gente, a los barrios, a los caceríos Ya tú sabes que yo siempre estoy tranquilo Que nunca confío Debo saludos para los guaricanos También para los ríos Chía, yo, como, Anthony Río Siempre de negro Ustedes están rapeando a blanco y negro No están de nada Mientras que el poeta Poeta, poeta Ustedes no están de nada Mientras que el poeta Poeta, poeta Están rapeando a blanco y negro En una pista cuadrada Y poeta, poeta El movimiento estaba pálido Le vine a dar color Ya tú sabes, todo el mundo sabe Soy el mejor Aquí arriba, yo estoy No tenía 20 por un motor Y ahora, mira, me llegué de matá En Nueva York Yol, 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 yol Si fuera de la vida Flow rd Pum, 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 punto com Yol, yol, yol Mientras tanto, escucha a 10 mujeres Lo mejor de lo mejor Sip, pum, 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 pum... Bet过, pum, pum, pum...